Bueno, la verdad que nos pongamos en comunión con Dios, que nos permita reflexionar. El Padre decía necesitamos una sociedad más solidaria, más ocupada del prójimo, recuperar valores, saber que el éxito de uno individual no se disfruta, si alrededor no vemos también gente que está bien, que trabajemos todo como comunidad. Barranqueras nos necesita con un granito de arena, no tanto en lo que pueda tener que ver con verla más linda, más limpia, infraestructura, sino nos necesita para recuperar nuestros jóvenes, para que estudien, para que sueñen, para que tengan un proyecto, poder estar presente en el joven vecino que necesita de nuestra solidaridad. Simplemente eso, que nos pongamos en comunión con Dios, que sea una semana de reflexión, más allá de las ricas comidas de pescado que podamos comer, que no sea el centro lo mundano, sino que hagamos un análisis interior, que nos podamos sentir mejor como persona todos los días.